Estamos de regreso con más noticias locales y el arranque de las elecciones en el condado de Utah estuvo muy lejos de ser perfecto, pues a la hora de enviar las boletas a los votantes registrados del partido republicano, cometieron un error administrativo y enviaron casi 70 mil boletas por equivocación a ciudadanos no afiliados a ningún partido político. Autoridades del ayuntamiento de este condado han declarado que informar a los votantes sobre el error cometido costará cerca de 20 mil dólares adicionales. El funcionario del condado Ryan Thompson dijo que a la hora del conteo en las boletas se asegurarán de dejar fuera aquellas que pertenecen a los votantes no afiliados.